¿Cómo ves los precios en este mes comparados con el año pasado? ¿Consideras que hubo un salto muy grande? Como todo. Hay cosas que superaron a uno. Yo realmente estoy como que no sé bien... Yo compré ahora juguetes, pero en realidad no soy de comprar todo el tiempo juguetes. Pero me imagino para... Yo no tengo chicos, pero la gente que tiene chicos debe ser bastante oneroso. Pero hoy en día es el Día del Niño. ¿Cómo ves los precios? Un poco elevados a esta altura. Veníamos. ¿Qué tipo de juguetes son los que piden los chicos? ¿Son los juguetes tecnológicos, los más caros, los importados? Sí, en realidad cuando vas con ellos a la juguetería, lo que más les llama la atención son los transformers y esos que se arman. Y esos son los más caros. Imagino como decíamos, porque son importados. Pero después tenés variedad de juguetes más chiquitos. Lo que tiene... La diferencia de precios es la durabilidad. Más en la edad de él que no duran mucho los juguetes. Así que... Siempre venimos acá a comprar. Vengo a comprar algunas cositas para donar para una escuelita. Y sí, siempre vengo acá por el tema de precios. ¿Y cómo ves este año? Acá bien. Y aumentaron bastante. ¿Viste precios en otros lugares? En otros lugares, sí. ¿Y qué te parece? Vuelvo acá. Están caros. ¿A cuánto considerás que hay que hacer un gasto para el día de niños? ¿Cuánto tenés que gastar? Mínimo 500 pesos. Mínimo, algo así baratito. Mínimo 500. Y generalmente se complica, ¿no? Con la situación actual, ahora este gasto. Sí, demasiado. Y el tema que nos decías de la escuelita que vas a donar, ¿cómo es ese tema? Contanos un poco así. En realidad es la mamá de una compañera de mi nena que pidió ayuda con útiles escolares o para colaborar. Y bueno, hicimos una pequeña compra y vamos a llevarlo a la escuelita. Ella se ocupa de llevarlo a la escuela. Gracias. 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 Gracias.